No le diré a nadie lo que siento por ti Solo en mi cuarto escribiré poemas para ti Y cómo expresarme, cómo decirte amor Que eres mi amor prohibido Que eres mi amor platónico Te conozco desde el colegio cuando éramos niños Se ha convertido en un amor muy grande Todo el cariño Perdona amiga por enamorarme de ti Pero es que ahora veo diferente tu forma de reír No diré nada, le pedí a mi corazón que se callara Que no gritara cuando te riera y me miraras Me muero por tenerte y estar contigo Mi amor platónico y yo solo tu amigo No le diré a nadie lo que siento por ti Solo en mi cuarto escribiré poemas para ti Y cómo expresarme, cómo decirte amor Que eres mi amor prohibido Que eres mi amor platónico Mi amor platónico Quisiera estar contigo y ser más que un amigo Decirte que te amo y en las noches ser tu abrigo A papá Dios le pido que eso me conceda Para que algún día tú puedas ser mi princesa Y ese amor que llevo dentro pueda ser liberado Y amarte como nadie niña Aún te he amado Poderte abrazar Y tus labios besar Contigo siempre estar No quisiera despertar De este sueño Que no comprendo Rápidamente Mi amor sigue creciendo Mi mirada hablándote Es ilógico lo sé De usted me enamoré No entiendo el porqué No le diré a nadie lo que siento por ti Solo en mi cuarto escribiré poemas para ti Y cómo expresarme, cómo decirte amor Que eres mi amor prohibido Que eres mi amor platónico Mi amor platónico Y esta va dedicada para todas aquellas personas Que por alguna otra razón No se atreven a expresar El amor que llevan dentro de sus corazones Déjame decirte Que en la vida hay que ser atrevido Atrévete Y déjale todito a papá Dios Alex y Jersen Los auténticos Y el soprano El escenario You know me Manny Montes En la cabina Comenzó